Bienvenidos mis amigos a la taquería de Charly Cocina, ya se crean, vamos a hacer videito. Bueno, vamos a empezar con esta tripa, fue la que yo conseguí, ya me la vendieron precocida, pero como quiera yo aquí ya le dio una lavadita y también me dijeron que los metiera 15 minutos a la Oyexpress. Yo como no tengo Oyexpress, pues la voy a meter aquí en una caserola normal y obviamente ya hasta que esté blandita vamos a acompañarla con cebolla y hojas de laurel. Y ahora sí va, ah también ajo, ahí ya tiene esa cabeza medio empezada, medio abierta, pero esa es la que le vamos a poner y apenitas. Ahora sí que ya hirvió, todavía no está cocida, pero ya hirvió y vamos a ponerle sal, suficiente a salecita y volvemos a tapar. Ahora sí hay que checar que ya esté bien cocido, cómo se checa eso, ya saben, hay que meterle el cuchillito y tiene que entrar sin ninguna resistencia, miren, ¿la vieron? Súper fácil, ahí están. Y ahora sí que se venga el mágico sombrero o choricera, como le dicen por ahí los taqueros, les dicen sombrero. Y vamos a ponerle tantita manteca de cerdo. Vamos aquí a ponerle en todo el sombrero. Vamos a esparcirla bien y hay que dejarla aquí arriba para que se vaya chorreando. Y ahorita que, mientras todavía no está tan caliente, vamos a ponerle de una vez la tripa, porque si no esto nos va a saltar y para qué quiere. Ahorita de una vez, vamos a ponerle toda la tripita, que fue bastante. La verdad es que, como ya me la vendieron precocida, pues ahorita ya no mermó nada. Entonces, fue bastantita. Ahí se me fue una hojita de laurela, hay que quitársela. Y creo que ya es toda. Ahora sí, para acompañamiento, longaniza o chorizo, ya saben lo que ustedes consigan. Nada más porque no quería que fueran todos tristes mis taquitos de tripita, nada más. Y vamos a ponerle cebollita. Ya saben que no hay taquitos sin una buena cebollita. Y los nopalitos. El acompañamiento perfecto para los taquitos. Vamos a ponérselos aquí. Y vamos a ponerle un poquito, nada más, del caldito de las tripitas, nada más para que se alcancen a coser bien. Y ya saben, esta es cuestión de estarle moviendo todo, sobre todo darle la vuelta, porque se nos puede quemar de un lado y del otro pues no. Entonces, hay que estar bien al pendiente de eso, checando que a toda la carne, por todos lados, le dé el calor. Igual no es nada del otro mundo, ¿verdad? Pero sí hay que estar bien al pendiente. Aquí le moviendo ahí todo. Ahí está. Y bueno, ahora, ¿quién quiere su tripita doradita? Recuerden que esto nada más era cuestión de que se cocinara. Miren, aquí les voy a enseñar cómo corté la tripita. Que nada más que les digo que me falta mi cuchillo de taquero. Y más que el cuchillo, también la técnica, oigan. No es cualquier cosa ser taquero. De una vez se los digo, ¿eh? Mi respeto para todos los taqueros. Y bueno, aquí ya estoy calentando mi tortilla. A mí como si me gusta la tripita bien doradita. Ahí la voy a dejar un rato. Igual hay que estarle moviendo. Ahí bien, para que quede bien. Bien, ahora con nuestra tortilla que ya está bien caliente. Puedes hacernos nuestro taquito de tripita. Y ahora sí vamos a prepararnoslo. Miren, ahí ya quedó. Bien doradita la tripita. Obviamente su limón no puede faltar. Cilantro. Cebolla. Y la salsa bien picosota. ¿Por qué no? Ahora sí. Provechito, amigos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en pronto.